Ya estamos de regreso y estamos muy contentos porque como les mencionamos en la mañana cumplimos ya 361 programas y el día de hoy nos acompaña Francisco Rosales que es chef pastelero que justamente nos trajo una súper sorpresa. Hola muy bien buenos días buenos días pues aquí recibiendo la invitación de ustedes en el 10 muchas gracias ya estamos viendo el pastel en pantalla que se ve delicioso y te quedó hermoso la verdad me encanta pero antes de platicar de esto quiero platicar un poquito de tu historia cómo comienzas este cómo empieza este gusto por la pastelería. Bueno fue algo muy marcado dentro de mi niñez porque en casa hubo un problema mi hermano nace muy chico con un problema cardíaco le dan soplo no le dan más de un año de vida y pues mi mamá tuvo que empezar a trabajar mi papá también. Y entró a los trabajos de ellos el medicamento que mi hermano tenía que consumir pues era un medicamento muy elevado en costo y pues se tenía que surtir cada semana la receta. Entonces el gusto que me entró a mí por estas obras de arte porque yo las veo como más que nada obras de arte. Justamente eso es, esa es la palabra perfecta. Entró porque mi mamá se empezó a dedicar a hacer pasteles, ella sin saber nada de repostería, nada de pastelería empezó a hacer sus pasteles, empiezo yo a ayudarle a vender empanadas en la calle junto con mi hermana, cosa que me llena de orgullo ahorita decirlo. Porque si bien sabemos ahorita la juventud actual no tiene sus alcances, no tiene esa empatía por vender, no tiene vaya no sé cómo explicarlo, pero no tienen el querer salir adelante más que nada. En este caso fue el más que nada salir adelante, ayudar y apoyar a mis papás con un sustento. Sí, porque pues en ese entonces estábamos hablando de una pastilla que una cajita de 10 piezas te salía en 1,500 pesos para un sueldo de mi padre que era de 2,500, o sea a la quincena. Sí, no, ustedes hagan las cuentas. Y entre cuatro hermanos y mis dos papás y mi hermanito chiquito pues enfermo. Claro. Sí, fue algo muy, muy, muy marcado para nosotros dentro de la familia. Wow. Entonces, me voy a casa de una tía que ella era especializada en repostería, ella era dentista justamente y le entró el amor por la repostería. Dado a que mi mamá, yo lo veía en casa, yo lo veía con mi tía, me meto con ella a trabajar, entro un buen tiempo y de ahí le empiezo a tomar mucho amor. Empiezo a experimentar con diseños como los que ves en pantalla. Wow. Empiezo a hacerme límites, pero límites en el sentido de que en mi imaginación no hay límites, pero hay límites en lo que cabe mencionar al cliente. Ok. El límite es tu imaginación, lo que tú me digas yo te lo plasmo. Que justamente estamos viendo algunas de tus obras de arte, ¿no? Sí, y todas son en merengue, ninguna está trabajada en fondant. Wow, que eso es más complicado todavía, ¿no? De hecho. Porque es más difícil de trabajar, ¿no? El merengue sí, de hecho, dar alistados perfectos o molduras dentro de los pasteles es algo complejo. Ok. Y tienes que tener muy buen pulso para poder embellecer una pieza. Claro, claro, que qué hermoso lo estamos viendo aquí. Ustedes también ya lo vieron allá en casita. Nos estábamos saboreando el pastel desde que llegaste. Se ve divino. ¿Cuál fue la inspiración? ¿Cómo? Aparte, obviamente, no la conversación con el cliente, que supongo que ellos te llevan sus ideas. Ellos llevan la idea inicial. Yo la trabajo en un boceto. Ok. Cuando me dice el cliente, por ejemplo, este, el que acaba de pasar en pantalla, que tiene un montón de rosas, fue una inspiración más que nada en María Antonieta, la reina joven de Francia. Ajá. Fue una fiesta temática muy hermosa. Ese pastel, o sea, fue algo que yo no esperé que pudiera lograrlo, porque la combinación de colores al principio era un poco chusca para el cliente, porque el cliente inicialmente me pidió rosas y el fondo color petróleo. Ok. Yo cambié los tonos y el resultado fue algo magnífico y el cliente quedó satisfecho y emocionado. Que justamente esa es la gran parte de tu trabajo, ¿no? Porque yo te puedo llevar una idea súper específica, pero ya tú de manera más realista, ¿no? La llevo. Me dices, o más bien exacto, la llevas tú a la realidad, ¿no? Sí. Y dices, oye, esto se ve bien en foto, pero no se va a ver bien ya en un pastel, tal vez. De hecho, he tenido clientes que me han dado propuestas un poco descabelladas. Las he logrado. He logrado pasteles de 15 niveles. ¡Guau! En una estructura y pues el resultado ha sido muy, muy satisfactorio para mí y para el cliente es una experiencia única. Claro. Porque dentro de lo que cabe en lo que es el cliente hay una necesidad y la necesidad esa a veces no es muy buena. La idea inicial del cliente, no digo que sea mala, pero a veces no es un buen resultado. Claro. Y yo trato de simplificarlo y hacerlo elegante. Que ya también aquí aplica menos es más, ¿no? Sí, en muchos pasteles, en muchos diseños. Bueno, Francisco, definitivamente tú te dedicas a cumplir sueños, ¿no? Que el día de hoy también nos has traído mucha alegría en el programa con este bello pastel. Muchísimas gracias, Francisco. De nada. Y bueno, yo ya quiero probar el pastel. Yo no sé, ustedes nos vamos a ir a un corte comercial y volvemos con más. Gracias. De nada. Lo que me apasiona de la pesca es salir a capturar y venir con mucha, con buena captura. Comérmelos, disfrutarlos con mi familia, inclusive para que otras personas las disfruten, el cliente lo disfrute. Llevo como 50 años.